Yo lo que creo es que cuando tú estás dentro de Cuba, el problema económico que tiene el país solo te deja ver las situaciones sociales y tú todo el tiempo estás planteándote que afuera del país se vive mejor en términos de economía, que ganas más dinero, que tienes más acceso a los recursos, pero lo que realmente tú no piensas es que afuera hay un sistema organizado de vida que invita a la seguridad, a la protección, a la inclusión, a la inclusión real. Y cuando tú llegas aquí con solo 15 días, que es lo que llevo yo, te das cuenta que has estado toda tu vida viviendo en un lugar que en realidad no era tan seguro, que en realidad era muy patriarcal, que en realidad tenía muchísimos más problemas que lo que tú con tu visión muy corta podías ver dentro de Cuba. Lo brutal de esto es estar lejos de la gente que tú quieres. O sea, tú no quieres vivir esto sin vivirlo con las personas que tú quieres. Yo tengo mis niveles de estrés, han empezado a bajar de una manera que yo tengo más tiempo para conversar con los niños, para que mi educación sea más de conversación que de imposición. En Cuba tú llegas a tener un nivel de estrés como padre tan grande, solo de pensar que qué le voy a dar, con qué lo voy a vestir, con qué lo voy a calzar. Esta noche habrá un apagón, esta noche se lo comerán los mosquitos. O sea, estás en esa burbuja de problemas constantes, que tú no tienes tiempo a veces de con cariño, con cariño honesto, sincero, que no es que tú no quieras a tus hijos, pero que seas afectuoso con ellos, que te sientes con ellos, que converses con ellos. Donde sea que llego y digo que soy cubana, automáticamente la gente sabe algo de Cuba. O sea, o hablan de nuestra comida, o hablan de nuestra música, o hablan de nuestros bailes, o hablan de otras cosas más penosas, pero saben del tema Cuba. O sea, saben que el país está en un proceso de destrucción, lamentan que sea así, ven con optimismo que puede haber un cambio dentro de Cuba, y se sienten cercanos a los cubanos. La madre pasa mucho tiempo cuidando de la familia. Entonces, recibe la acción directa de la crisis, el apagón. Si es por el día, lo sufre la madre. El llanto del niño por las enfermedades, por la malnutrición, por la falta de entretenimiento. Porque el entretenimiento es importante, el ocio es importante. Entonces, te ahogas en el problema de que la leche no le sienta, y no hay otro tipo de leche. Te ahogas en, no tengo gas, y no tengo cómo cocinarle a mi familia. Te ahogas en, no aparecen los culeros. Y si no tengo corriente, ¿cómo lo hago los culeros? En fin, es una dinámica de problemas, y problemas, y problemas que recaen, sobre todo en la mujer, que casi nunca, después de ser madre, vuelve a tener un espacio, un poco para sí. Y terminas explotando. Entonces, ves a las mujeres, casi siempre, dando el frente, como si fueran leonas. Y eso, mira, yo te digo que, a ver, yo confío en que en Cuba va a haber cambios, y van a haber cambios importantes. Y ojo con las mujeres, porque las mujeres pueden llegar a impulsar esos cambios. ¿Qué son mil pesos cubanos? Mil pesos cubanos nos pagan una bolsa de leche. A mí siempre me gusta ponerlo en términos de producto. O sea, yo decía, ¿cuánto le vano? Cinco mil pesos. Cinco mil. ¿Qué cosa es cinco mil pesos en media caja de pollo? ¿Mi familia puede vivir con media caja de pollo? No. Esa es la realidad. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de mujeres que están emigrando con niños. Solas con niños. Porque estamos completamente desfasados entre una economía con una inflación terrible, un precio súper especulativo, y un ingreso de la familia que no guarde relación con nada de esto. Entonces, la mamá tiene una carga social en atender al niño, económica, en mantener al niño, pero no tiene el derecho de llevarse al niño. No, tú no le estás dando más derechos al papá, tú le estás restando derechos a la mamá, mientras le exigen más deberes. O sea, es una sociedad que todavía, en ese sentido, no está retrógrada. Negro salir de Cuba. Negro. Pensando que no vas a regresar, o que te vas a demorar en regresar. Peor pensar, además, que no tienes ningún plan para poder estar cerca de las personas que tú quieres, porque en realidad no tengo un plan. Estoy como, bueno, el plan hoy mismo es sobrevivir el día de hoy. No perderme cuando salga a la calle, tenga que ir a Alcalá de Henares, ver en qué tiempo puedo procesar mi residencia, encontrar un trabajo, y a partir de ahí ya serán los planes. Mi plan nunca fue irme. De hecho, por eso yo opté por trabajar en lo que para mí podía generar un poco más de ingresos para mi familia, que era el turismo, y tratar de aguantar ahí como un yunque y sacar adelante a mi familia como pudiera. La gente quiere comer, llegar a su casa y comerse un plato de comida. Trabajado. Eso es tan difícil. Trabajado. Trabajado. Porque yo no quiero que me los regales. Sí voy a denunciar. Lo que me pase lo voy a denunciar. Lo voy a decir. Y saben que no cuentan con mi confianza ni con mi credibilidad. No creo. Ni voy a volver a creer. Mi opinión es que niño que no llora es niño que no mama. Que cuando uno tiene un problema, mira, tienes que decir ¡Ah! Para que te lo resuelva. Esa soy yo. Después que empieza el tema de las directas, que ya veo que no puedo trabajar, empiezo a plantearme opciones para ver cómo sobrevivir. Literal. Pero había gente que incluso me decía yo prefiero regalarte dinero que darte trabajo. Y llega un momento en el que tú dices bueno, esto pinta a que vamos a tener que irnos. Porque nuestra familia está ahogada además recibiendo ayuda y apoyo desde el exterior. Pero es que las personas que tenemos en el exterior tampoco están como para mantener una familia de siete personas. Dices, bueno, ya, este es el punto en el que tengo que renunciar a lo idílico que sería quedarme, que sería luchar por lo que yo creo correcto, que sería enfrentarme, saber además que tú puedes tener toda la valentía del mundo para decir me voy a enfrentar aunque vaya preso y saber que vas a volverte una carga. porque el que hoy tenga un familiar preso yo sé que debe estar pasando la negra para poder llevarle cualquier cosa a la cárcel. Es que para poder llegar a las cárceles porque no hay ni transporte para eso. Entonces, con familiares que a veces te los mueven de una provincia a otra. todo eso pasa por tu mente. También pasa por tu mente que psicológicamente le estás haciendo daño a tus hijos. La niña mía del medio terminó en el psicólogo porque empezó a tener terror nocturno. Inexplicable porque nosotros siempre tratamos de tenerlos ahí dentro de una burbuja pero es que por más que tú quieras tenerlos en una burbuja se enteran. Yo nací y me crié en un solar con las vías del techo afuera. Dormía en una barbacoa no había aire acondicionado también había apagones menos porque era soterrado pero había apagones. Teníamos que dormir en el piso sí, lo reconozco no me molesta en el balcón de mi casa que era súper fresco entraba el aire del malecón mi abuelo la única distracción que teníamos era llevarnos al parque de las Almendras o al parque 13 de Marzo. Nunca me faltaron ni mi mamá ni mi papá ni su ejemplo ni su dedicación ni su sacrificio para mí y eso eso educa. Los días antes de irme yo no hice nada en mi casa mi casa vivía con un reguero que aquello era horrible. Mi plan era todos los días salir los niños ya no iban a la escuela salir e irme para la casa de mi familia. O sea pasarme hoy el día con mi abuela pasarme el día con mi prima pasarme el día con mi amiguita y todo el tiempo lo hacía con mi mamá y mi papá porque yo lo que quería era extenderlo lo más posible lo más posible bueno supuestamente el día que me iba a ir nadie me iba a despedirme porque yo no quería que nadie fuera a la casa fue todo el mundo y la casa estaba que no le cabía ni un artista de tanto reguero y mi mamá me preocupaba por el reguero porque tú sabes como tú sabes que vas a sufrir tú tratas de concentrarte en otras cosas y estuvimos todo el día genial o sea yo recogí las maletas al último minuto todo el mundo me ayudó hasta que me toca irme y tú sabes ya empezamos a llorar de una manera entonces yo estaba todo el tiempo como un general no voy a llorar no voy a llorar todo el tiempo ahí como el verdugo porque yo quería que mi familia se quedara con la idea de que yo me iba feliz o sea que no sufrieran que no sufrieran dejar de verme que sufrieran que yo estaba triste yo quería que ellos se quedaran con la impresión de que yo estaba feliz pero es que eso cuesta mucho eso mira nadie debería pasar por eso la gente debería irse de su país a pasear a conocer a interactuar pero a regresarme ¿entiendes? porque es muy duro lastima mucho tú no deberías ir pensando que estás buscando seguridad que estás buscando estabilidad que estás buscando libertad eso no le debería pasar a nadie luego llego al aeropuerto de José Martín y la seguridad me estaba esperando y yo lo reconocí no porque estaban vestidos de militares sino porque fueron las mismas personas que me habían llevado detenida estuve todo el tiempo pensando que querían intimidarme o que iban a tratar de hacerme firmar algún documento de que no iba a regresar pero lo que intentaron fue que saliera rápido de los procesos no sé si era que no querían porque era un vuelo muy numeroso o sea tener muchas personas lo que se está yendo de familias de Cuba es brutal el país no va a tener fuerza laboral en 10 años no va a tener fuerza laboral o sea familias con niños familias con niños mi avión estaba lleno de familias con niños y yo lo que pienso es que ellos no querían que me vieran pero es que hicieron lo más absurdo porque me sacaron de la fila a lo mejor la gente no me reconocía yo sabía que ellos iban a estar en el aeropuerto o sea algo en mí decía esta gente van a estar hasta el último minuto velando por qué yo voy a hacer a mí lo que pasa es que me daba mucho temor que ellos organizaran algo en el aeropuerto que traumatizara a los niños a punto de pensar bueno a lo mejor esta gente me da un escándalo en el aeropuerto como los saltos de repudio y todas esas locuras te imaginas que me parecen lo más burdo y cheo del mundo pero es que ellos son capaces es que lo he visto con otras personas y yo decía yo pienso que no sé bueno yo decía bueno no debe ser el mismo tratamiento porque hay menores pero qué carajo si hay gente Marisol Peña Escoba se fue de Cuba porque le citaron a una niña de ocho años y entonces yo pensaba en eso y después pensaba en mí y decía bueno si con ella lo hicieron por qué no lo harían conmigo me entiendes y esa situación de estrés todo el tiempo todo el tiempo hasta que llegó a Madrid y cuando llegué a Madrid respiré profundo de decir bueno llegué a mi hogar que es mi esposo porque mi esposo y yo somos un equipo faltándome muchos elementos de mi hogar como mis padres como mi abuela como mi familia que quiero que adoro pero llegué a un espacio a un refugio es que es lo que sientes ese término de refugiado político eso no está inventado por gusto tú sientes que tú llegas a un refugio yo veo en una zona que combina muy bien lo urbanístico con lo rural y cuando ellos empezaron a ver todo ese panorama verde que es tan bonito que te llena de esperanza el sol había un frío horrible pero un sol despampanante mi mamá se ríe porque le digo el sol de España es un bombillo amarillo es incandescente pero calienta calienta no calienta nada aquí afuera he conocido a una cantidad de cubanos gente linda o sea gente especial gente súper campechana dispuesta a ayudar que eso es una cosa que me encanta yo quiero estar en esa posición yo sé que es muy pronto lo que yo son 15 días en este país pero yo quiero estar en ese lugar así de poder recibir a otros cubanos y extenderle la mano y contarle mira cómo te puedes abrir la cuenta de banco y cómo es el trámite de la residencia y decirle dónde puedes comprar más barato y te voy a regalar el abrigo mío del invierno pasado que yo nada más lo usé el invierno pasado porque ahora yo me puedo comprar un abrigo y no me hace falta que me lo regalen ¿me entiendes? yo quiero estar ahí y el otro día hablando con Marisela Alfonso Madrigal le decía mira yo recuerdo mi abuelo siempre me decía una frase hay cosas que no son reparables que son reparibles el país el país de nosotros ahora mismo es reparible tenemos que en todo económico social legal todo tenemos que modificarlo cambiarlo restaurarlo adaptarlo a nuestras necesidades nosotros no podemos adaptar nuestras necesidades a la sociedad que vivimos nuestra sociedad tiene que adaptarse a nuestras necesidades eso mismo el 90% de nuestra sociedad es asomática o tiene problemas respiratorios porque es un país tropical porque es muy húmedo y tú fácilmente puedes llegar a un hospital y no encontrar epinefrina o no encontrar hidrocortisona o que no haya un balón de oxígeno o que no haya boquillas ¿cómo es posible? eso no está pensado para nosotros ese país no está pensado para nosotros y yo vaya de verdad yo creo que va a haber gente que va a regresar que cuando se produzca un cambio va a haber mucha gente dispuesta a regresar a invertir a ayudar a levantar a cultivar no valen más mireta y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo en Cuba ya no se trata de que pienses diferente se trata de que pienses si piensas tú molestas pero para que las cosas cambien es verdad que no se puede salir todos los días a bailar a la piragua porque nos tienen entretenidos los médicos que entregan la mayor parte de su salario no se preguntan cuando llegan a Cuba y van a sus hospitales y los ven destruidos dónde está el dinero si me llevan de aquí y tengo que ir a una cárcel por todas estas cosas me imagino que me vayan a abrir un hueco y meterme dentro de la tierra porque si me dejan salir al patio aún así las voy a seguir hablando Dios mío mis directas yo las atesoro y la gente conectaron muy rápido y muy bien conmigo pero si tú coges ahora mismo una directa mía la directa del gas o la directa de mi postura política de ser madre y sacas la directa de la asamblea no había pasado un año y eran dos personas diferentes ¿por qué? porque ya yo desde antes tenía apatía política o sea mi proceso de cambio vino pasó primero por la apatía política de decir no quiero saber nada de política ni del sistema ni de cómo gobierna me voy a concentrar en tratar de resolver los problemas de mi familia y hay muchos cubanos en ese punto porque hay una coexistencia entre un sector público muy deteriorado con una carga social y económica muy grande contra un sector privado muy incipiente emergente que no logra sufragar este problema y tú dependes de esta gente para la escuela dependes del sector público para la salud dependes del sector público para el acceso a los mecanismos de cocción del gas de la corriente dependes del sector público para el ocio dependes del sector público y estos son elementos de los que tú no puedes prescindir están muy mal manejados y entonces aunque tú seas millonario no vas a poder salvar un familiar no puedes tú puedes tener todos los recursos del mundo si tu familiar depende de un equipo de ultrasonido que tú no puedes comprar que no puedes importar para que se salve su vida dile chao dile chao entonces cuando tú estás en el punto de la apatía política tú todavía no ves esto tú crees que puedes hermetizarte y vivir con eso pero ya cuando pasas por ahí te das cuenta que tampoco te funciona y empiezas a evolucionar hacia un pensamiento de inevitablemente ponerte en contra del sistema aunque tú para ti te digas que no 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 sí 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 la muchacha de la primera directa es una muchacha desesperada cansada agotada débil esa chiquita gritando ahí está débil la gente creyera en lo que yo estaba diciendo y entonces vivían a través de mí y también maduraban a la par conmigo yo iba madurando ellos también por eso tampoco puedo desentenderme tú sales a la calle y tú ves a una señora de 50 años que se acerca a ti que no te conoce de nada pero se sabe tu nombre y tu apellido tú eres Amelia García Vida y tú estás esperando en todo momento que con esa edad la gente te diga pero verdad que tú eres fresca tú no sabes nada y no sé qué no y que se acerca a ti y te diga gracias porque tú dijiste lo que yo quería decir hay gente te voy a explicar que dentro de Cuba hay personas que están integradas al partido político al partido político más excluyente que debe tener el mundo pero con una población de 11 millones de gente tú te pones a pensar qué por ciento está representada en el partido tres gatos y en esos tres gatos había 0,5 gatos que se acercaban y me decían bajito qué bien qué bueno que lo dijiste porque hacía falta que lo escucharan tú te das cuenta que hay más personas queriendo el cambio que los que quieren vivir la continuidad a lo mejor no lo están diciendo a todo pulmón todavía van a dejar ahí porque lo primero es que pase por aquí yo le decía y se lo digo a mis familiares cuando hablo con ellos yo ahora soy libre de acción pero ya yo en Cuba era libre de pensamiento tu primera libertad es cuando tú empiezas a pensar por ti y no te dejas manipular tengas la libertad tengas la libertad de decir bueno este discurso no me convence del todo la libertad es cuando tú no sientes compromisos con nadie de hacer algo que tú no quieras hacer o de decir algo que tú no quieres decir es pensar y actuar en coherencia con lo que tú piensas y que nada sea más importante que eso que no necesites utilizar doble moral para nada ni para nadie para quedar bien con nadie para mí eso es la libertad y ojalá el pueblo de Cuba como sociedad y como individuo lleguen ahí que no tengan que decir más habla bajito que te van a escuchar no digas eso no te señales no tú no te señalas los demás les señalan porque les molesta tu libertad porque no les conviene tu libertad vaya eso es lo más que puedo desear de verdad para mí y no te lo más no te lo más